Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeinversiones.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Los Ordinals. ¿Qué pasa con los Ordinals famosos que hace 3 meses eran la caña y ahora nadie habla de ellos? Aquí tenemos Ord 0.8.2. La Wallet de Ordinals se adapta a las reorganizaciones de Bitcoin. La nueva versión de la Wallet nativa del protocolo Ordinals se utilizará para aplicaciones que usen su estructura. ¿Vale? Reorganizaciones de la cadena sin eliminar ni reindexar datos. Agrega no sé qué. Aquí tenemos los desarrolladores de Ord. La Wallet nativa del protocolo Ordinals. Han hecho su actualización. ¿Vale? Y lo que mejora son cosas que ni entendemos. ¿Vale? Acabamos de lanzar la versión 8.2 que brinda la capacidad de recuperarse de reorganizaciones en cadena sin eliminar ni reindexar. Ni puta idea. ¿Vale? Agrega endpoints para el API. Json, entre otros cambios. Aquí está el link. Aquí tenemos el repositorio. FimHub.Ordinals. Aquí está todo. ¿Vale? Contribuidores 43. Pues un montón de cosas. Quien quiera que se tal. Que es una reorganización en Bitcoin. Es un evento en el que los nodos de Bitcoin cambian la rama de la cadena de bloques que creen que es la principal. Esto puede ocurrir cuando dos mineos encuentran bloques al mismo tiempo y los nodos no están seguros de cuál es el válido. ¿Vale? Cuando esto sucede, los nodos de la red Bitcoin compiten por extender una de las cadenas en el próximo bloque y propagarlo de la manera más rápida. La cadena más larga y con más trabajo de minería se considera la cadena válida. O sea que hay dos tíos que a la vez, tiene que ser casualidad, hacen lo mismo. Con lo cual, pues hay una competencia y el que la tenga más larga gana. Básicamente, es la regla de la polla. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, le han puesto un nombre bonito. Esto significa que si dos mineros o grupos de mineros encuentran bloques casi simultáneamente y forman dos ramas diferentes durante un breve periodo de tiempo, una de las dos va a llegar primero a un número mayor de nodos y prevalecerá. Los nodos seguirán mirando y la cadena más corta quedará rezagada hasta que es superada por la rama más larga. O sea, el que tenga la polla más larga gana. ¿Ves? Esto es muy guay. ¿Vale? Y el que tenga la polla corta no se reproduce. Los huérfanos, la rama más corta se considera huérfanos y se descartas. Esto es una reorganización de la cadena. Pues muy bien. ¿Qué tal comunes son las reorganizaciones? Pues no son eventos inusuales, especialmente cuando el hash rate es alto y muchos mineros están compitiendo por resolver el siguiente bloque. Vale, aquí tenemos... En mayo se informó en este medio como los bloques huérfanos se multiplicaban ante la congestión que atravesaba la cadena por culpa del protocolo. Vale, pues tenemos problemas de quien tiene la tiene más larga en Bitcoin. Pero lo que a nosotros nos interesa es que el comercio de las NFT órdenas cae 97% en menos de tres meses. Las transacciones bajaron de 800.000 a 20.000. Fijaos. 97.5% de caída. Bueno, lógico. ¿Vale? Absolutamente lógico. Esto forma... Y ahora es el momento de volver a los órdenas. Pues seguramente todavía no, pero pronto sí. El volumen de ventas cayó más del 70% entre mayo y junio. Los tokens BRC20 no pudieron sostener el auge de los NFT órdenas de Bitcoin. Pero la plataforma de aplicaciones descentralizada DappRadar reveló un informe que los NFT órdenas de Bitcoin vienen experimentando una dramática caída. Igual que los NFTs anteriores de las otras cadenas. ¿Vale? Así de claro. En lo referente a la cantidad de transacciones han pasado de 832.000 en mayo a poco más de 20.000 en lo que va de agosto. O sea, bueno, llevamos la meta de agosto, pongamos que va a tener una caída del 95% fácil en tres meses. El volumen de ventas pasó de los 452.000.000 a 3.000.000. No 91%, perdón. 99%. El 1% son 4,5. O sea que es todavía peor. ¿Vale? El agosto no ha terminado, pues seguramente tengamos 95% de caída de transacciones y 99% o 98,5% de caída de volúmenes. ¿Vale? Es un desplome brutal. El desplome no fue un fenómeno repentino, sino que ha sido una forma progresiva. Pasó. Fijaos. Tenemos febrero, marzo, abril. En mayo es el pico. Y luego junio, julio y agosto. ¿Vale? O sea, en agosto pues tendremos prácticamente unos 40.000, más o menos, 45.000. Bueno. El auge de los NFT ordinales fue colosal, pues sí. El principal catalizador fue la llegada de los toques BRC20, toques fugibles que reciben este nombre al compararlos con el estándar ERC20. La emisión de dichos toques fue tal que la mempool estaba colapsada y las emisiones por transacciones, las comisiones se fueron a las nubes, cosa que los mineros agradecieron. A pesar de todo ello, a pesar de haber representado un mercado de 120 millones de dólares, tampoco tanto, los BRC20 no mantuvieron el interés de la comunidad. Pues claro. O sea, es una prueba más. Y luego de ahí se quedará lo que se quede. Que no sabemos a día de hoy lo que es. ¿Se utilizarán? Sí. ¿Para hacer chorraditas? No. Para hacer cosas concretas e interesantes. ¿Cuándo? Pues cuando alguien lo descubra y de repente diga, ah, pues los toques BRC20 y los NFT Ordina se pueden usar para esto. Uy, qué bien, qué bien. Y a partir de ahí tengan un uso concreto. Dice, los puristas de Bitcoin podrían haber ganado la guerra. El auge de los NFT de Ordina despertó un argido debate entre los promotores de este nuevo uso de la red contra quienes opinan que Bitcoin se debe utilizar como dinero digital. Bueno, tampoco. Nosotros no somos tan puristas. Nosotros pensamos que las cosas tienen que tener un uso. El que sea, no lo sabemos. Pero un uso concreto. Si no, no tiene mucho sentido. O sea, el oro por ser oro no nos cuadra. Un diamante por ser diamante no nos cuadra. Un diamante o el oro con el Bitcoin hecho para no sé qué, si nos cuadra. Vale. Hay personajes dentro de la comunidad Bitcoin que llegaron a calificar de ataque al protocolo Ordinares y a promover la censura de las transacciones. Jamás. Lo importante, vamos a ver, aquí las cosas caen por su propio peso. O sea, lo importante que es. Lo importante es que el... Aquí está el gráfico. Se pone que está aquí. Lo importante es que todo esto tenga un sentido. Quiero decir, que esto se use para algo. Si se usa para algo, perfecto. Si no se usa, mal rollito. ¿Vale? Mal rollo. Pero desde nuestro punto de vista, todo tiene que tener un sentido. La cuestión es en qué nivel se quedará. Pues nosotros pensamos que el nivel lógico será más o menos en torno a las 30 o 40 mil transacciones y un volumen de 5 millones de dólares, como mucho. Y ya está. Hasta que luego descubran que se puede usar para no sé qué y de repente suban las transacciones y suban los millones. Ni más ni menos. Pero esto no deja de ser un experimento, una nueva oportunidad. Que si tiene una cosa concreta para usarse, se usará. Y si no, pues desaparecerá. Y problema cero. En fin, pues otra cosa más que cuando alguien descubra su utilidad, pues será fantástico. Un abrazo y hasta siempre.